En este video veremos como está Jackson después de su operación, también con lo que nació Radley y el nuevo hijo de Jeremy, y a Audrey los fans le ruegan que vaya al hospital. Fans de Audrey Roloff le han rogado a ella que vaya al médico, ya que están muy preocupados, esto debido a que ha sufrido demastitis 20 veces. Recordemos que hace unos días Audrey dio a luz a su tercer hijo, ella no fue a ningún hospital, sino que lo tuvo en su bañera. Su hijo, quien ahora ya tiene varios días de nacido, y que ahora lo vemos en fotos con su familia. Audrey les informa a sus fans que ella ha tenido mastitis 20 veces entre sus tres hijos, que es lo que está sufriendo Audrey, que es la mastitis. Esto ocurre cuando hay una inflamación del tejido mamario, que ya a veces resulta en una infección. Audrey menciona que se sentía agotada, y que esperaba le bajara la fiebre, y todo indica que su hijo, sufría de atadura de lengua y labios. ¿Qué es esto? Radley, el nuevo hijo de Jeremy Roloff, nació con lazo de lengua, conocido así en muchos lugares. Pero esto se refiere cuando los pacientes, en este caso Radley, sus frenillos están unidos a un punto demasiado adelante de la lengua, y esto puede interrumpir la función oral adecuada. El frenillo se refiere a la pieza de tejido, que conecta el labio con las encías, lo que incluye problemas para amamantar, problemas para comer, problemas con la digestión y dificultades de habla. Sin embargo, es una condición que se corrige, así para que los fans de Audrey, su nuevo bebé, no se preocupen, esto tiene corrección. El procedimiento a utilizarse depende de la necesidad, y por el momento esto es algo de lo que se está trabajando, con el nuevo hijo de Audrey, Jeremy. Y Audrey también está con su malestar, y que los fans preocupados por ella, le dicen que vaya al médico para recibir algún tratamiento. Recordemos que hace unos días Audrey mencionaba, que estaba herida y llorando lágrimas de dolor, esperemos que se dé el tratamiento adecuado. Ella por el momento ha seguido mostrando a su hijo, y algunos momentos vividos con su pareja. Al final del video les mostraré unos videos de Audrey, de lo que se encuentra haciendo. Por otro lado, unos días, Audrey reveló, que Jackson había sido operado, por lo que muchos fans preguntan, ¿Cómo está Jackson? ¿Qué fue de su cirugía? Si se complicó, o todo salió bien, podemos decirles a sus fans, que todo está bien. Jackson está en casa con sus familiares, recuperándose, y listo para seguir adelante en sus aventuras. Esto lo supimos en una imagen donde Jackson sale, con Tori, y con el pulgar arriba, dando a entender que todo está bien, y también con un video. Como se los dije en el video anterior donde informo que fue operado. Los siguientes días Jackson, estará caminando con un apoyo, y yendo a terapia, hasta el punto que pueda volver a caminar. Pues les dejo el video que se ha visto de Jackson. Y podemos decir para sus fans, que estaban preocupados por él, que está bien. Este video, es con el propósito de brindarles esta información a los fans, de Audrey, y su hijo, así como de Jackson, para hacerles saber que ellos están bien, y los problemas de salud por los que se encuentran atravesando, tienen solución, y solo es cuestión de tiempo, para que estén al 100% y retomando sus actividades. Esperemos haberles resuelto sus dudas, y darles la tranquilidad, de que ellos están bien. Cualquier nueva información les estaremos avisando. Puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones. Ponerle en todas, para que cuando subamos videos, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Y les dejo unos videos de Audrey viviendo esta temporada navideña, en familia. ¿Es lo más divertido? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas, Bodhi? ¿Qué piensas, Bodhi? ¡Pues tú qué opinas, ya sabes que puedes comentar! Recuerda, que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba. Y también tu comentario. Suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.